No me va a escuchar, porque cualquier cosa yo lo llamo rapidito. Me toca agarrar a mi señorita. ¿Una qué carrillo? No, una barqueta. ¿Una qué? Barqueta. 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 ¡Messio! ¿Qué, pegaron? Mira, mira Ay, 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 Jesús Dios Ese hombre te va hasta aquí Ay, Dios ¿Dónde está? Es, acá está ¿Dónde está? Ahí va a ver, no es Ay, Dios 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 ¿Y dónde lo vas a tirar? ¿Lo ha agarrado de él? De la escopla Pero es a él A él también también se lleva el, el adrenalina subió a los dos ya voy a apagar la cámara para tener la grabación ¡Cuidado!